Pariaguan Pariaguan, tierra soñada, te traigo el regalo que una vez te prometí, no quiero mirarte triste, tampoco en la soledad, yo quiero verte feliz. Dímele a tu corazón cuando lo sientas latir, que las aguas del Guasay me han preguntado por ti, pídele al sol de Guanipa cuando vuelva por aquí, lo bello del arco iris para volverte a escribir. Gracias por ver el video. Pariaguan, pueblo querido, te traigo el suspiro que brotó de un chaparral, tienes sentir de llanero, nobre y dulce melodía, cual agua de un manantial. Pariaguan, pueblo querido, te traigo el suspiro que brotó de un chaparral, tienes sentir de llanero, nobre y dulce melodía, cual agua de un manantial, tierra de lindas mujeres. Amplia, noble y señorial, este canto es para ti fresco como un corichal, quítale al ancho horizonte, dolita su inmensidad, que yo volveré muy pronto a cantarte Pariaguan. . . Gracias por ver el video.